Damos paso a la primera entrevista de U Noticias. Nos acompaña la licenciada Fanny Condo, directora zonal 8 del Ministerio de Turismo, para hablar sobre la ley de turismo y también la expectativa del feriado por las fiestas de Guayaquil. Buen día, licenciada. Bienvenida a U Noticias. Buenos días. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus radio oyentes a través de su presidioso medio. Y, por supuesto, reciba a usted, recibo el saludo de nuestro señor ministro Nizolce y de nuestro señor presidente Daniel Doboá. Por supuesto, licenciada. Y ya entrando en materia, ¿no? El pasado 15 de julio se publicó el reglamento a la ley orgánica para el fortalecimiento de las actividades turísticas y también para fomentar el empleo. Esto tiene, pues, varios ejes, como mejorar la promoción turística del país, también la competitividad y el alivio financiero, ¿no? ¿Qué incluye y qué oportunidades brinda cada una? Claro que sí. Sí. Bueno, como usted lo menciona, tiene esas tres aristas buscando generar un entorno normativo para brindar seguridad jurídica a las personas que deciden invertir en turismo en nuestro país, sean nacionales o extranjeros. Tiene diferentes... Bueno, es bastante extensa, pero tiene algunos cambios significativos. Entre algunos, por ejemplo, que crea el fondo de promoción, es importante mencionar que existen dos tasas que se cobran a través de los pasajes aéreos. Sin embargo, estas tasas que generan entre 70 y 70 millones de dólares anuales se iban directamente a la caja fiscal y no regresaban para la actividad turística. A través de este reglamento se crea este fondo que va a ser administrado por el Ministerio del Turismo para poder ejercer o activar, ejecutar acciones promocionales, pero también acciones que vayan para fomentar el desarrollo y la competitividad turística. Entre otros, por ejemplo, poder ampliar el subsidio que actualmente ya se tiene para créditos subsidiados por el Ministerio de Créditos para el sector turístico a una tasa del 5%, asumiendo el Ministerio del Turismo los cuatro puntos restantes de la tasa usual, que es el 9%. También se permite... Nos permite este reglamento poder renegociar con la banca pública mejores condiciones para los préstamos al sector turístico. Sabemos que el sector turístico muchas veces por la banca es visto como de riesgo, como una actividad de riesgo, porque es bastante frágil ante las circunstancias, las coyunturas que puede atravesar el país. Sin embargo, también se ha mostrado bastante resiliente. Nuevamente se vuelve a parar y además ha mostrado que el sector turístico está unido a la necesidad natural de las personas de recreación, de viaje, de buscar otros lugares diferentes a donde uno reside, lo que permite esta recuperación. También se pueden renegociar deudas generadas durante este periodo con el IES, con el SRI, hasta 24 meses, como facilidad para poder dar un respiro, un alivio financiero para todas estas empresas, especialmente en la costa, las que entre esas, la mayoría de los piómanes que están en la costa, afectadas por esta nueva pandemia que es la inseguridad, ¿verdad? y que recibimos saliendo de una pandemia anterior. Entonces, esto busca precisamente poder dotar de herramientas necesarias para las empresas, tanto para que permanezcan, pero también que crezcan a través de los programas y proyectos que lleva adelante el Ministerio de Turismo y que podrá ser ampliado gracias a esta inyección de recursos que contaremos desde el 2025. Bien, Fanny, y en el caso de la promoción turística, ¿no? En una entrevista, el ministro Nils Olsen indicó que en países como Colombia y Perú se suele invertir al menos 50 millones en promoción de su país, ¿no? Y mientras que Ecuador, la cifra es apenas de 5 millones. Pero, bueno, en este caso, él podrá, pues, cambiar esta situación gracias a las tasas Eco, Delta y Ecuador Potencia Turística. Sí, exactamente. Este fondo va a permitir ampliar esa actividad de promocionar el país para los mercados emisores, es decir, los mercados que queremos atraer. Muchas veces el sector turístico nos dice ¿por qué no vamos a la feria de invento, a la feria que trabaja con caballos? O a la feria, de hecho, un pedido que tenemos es participar en ferias de surf, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos buenos operadores que trabajan con esas líneas de productos, pero había que priorizar lo que mejor en ese momento se podía hacer con esos 5 millones que mencionó el señor ministro. Actualmente, la cantidad está variando como a 7 millones, pero no solamente para promoción, promoción, también proyectos de competitividad, etcétera. Este presupuesto de inversión con el que cuenta el Ministerio del Turismo va a poder subir a 670 millones gracias al fondo alimentado por las tasas EcoDelta y Ecuador Potencia Turística. Fanny, el tema aeronáutico también es importante en este reglamento, ¿no? Porque promueve la ampliación de los cielos abiertos, también la eliminación del 5% del ISD, etcétera, ¿no? ¿Qué otros beneficios incluyen? Bueno, el Ecuador es uno de los pocos países que aplica un impuesto adicional al 5% del 5% sobre el combustible utilizado por las aeronaves, lo cual obviamente encarece los pasajes aéreos y lo vuelve menos competitivo con respecto a los países de los alrededores que no cobran ese 5%. Este rubro va a ir bajando anualmente hasta llegar a cero y ahí se va a mantener en cero para ayudar a ser interesantes los aeropuertos ecuatorianos para las aerolíneas extranjeras que vengan al país. Bien, otra pues de las aristas dentro de este reglamento son los incentivos generales de esta ley que es la retención del impuesto a la renta del 15% en espectáculos artísticos y culturales. Definitivamente esto ayuda mucho a este sector. Exactamente, hay de hecho dos aristas en esta parte porque por una parte el Ministerio de Turismo había pedido que se baje mucho más pero la Asamblea decidió dejarlo al 15% como parte que usted conoce de nuestra práctica democrática así lo determina y la Asamblea decidió al 15%. esto ya lo vuelve más competitivo pero de manera adicional los organizadores de este tipo de eventos artísticos o deportivos también que atraen muchísima gente puede ahora registrarse con el Ministerio de Turismo y poder acceder a estos beneficios que estamos viendo en este reglamento además de que bajó al 15% la retención. Así es, ¿no? ¿y qué medidas pues en este sentido el Ministerio de Turismo tomará para levantar esas alertas rojas que tiene nuestro país en diversos lugares del mundo lo que impide que extranjeros vengan a nuestro país? Bueno, el Ministerio de Turismo ya ha tenido muchas reuniones y mantiene muchas reuniones tanto con las embajadas como los consulados y lo que nos indican es que estas alertas se colocan cada tres meses cada tres meses son revisadas ellos envían estas alertas al Cancillería Cancillería las envía al Ministerio de Turismo y el Ministerio de Turismo o cualquier otra actividad competente puede ser el Ministerio de Salud Pública si es un tema de alerta sanitaria ¿no? envían los descargos digamos o las explicaciones a las embajadas de qué se está haciendo cómo se está haciendo o si a lo mejor tienen información no muy acertada o no exacta para que la levante sin embargo no podemos tapar eso con un dedo pero sí es cierto que muchos consulados muchas embajadas de hecho se reúnen también y recorren con nosotros los destinos van flexibilizando esta alerta o por lo menos van sectorizando que también es algo que nos ayuda porque por ejemplo en Guayaquil le dicen no vaya más al sur de la calle creo que Venezuela no por Tete ¿no? pero deja de lado esta parte turística no no lo no lo prohíbe es decir nos permite por lo menos trabajar en zonas turísticas porque sí no hay zonas turísticas más allá de la calle porque Tete nuestras zonas turísticas están por acá así es Fanny ya para ir finalizando ¿no? la violencia y la inseguridad que vive Zona 8 que corresponde Durán, Guayaquil y San Borondón causa un efecto colateral en el turismo ¿no? ¿cuáles son las expectativas que tienen para este feriado de Guayaquil? Bueno a pesar de de esta situación sí hemos visto un un alivio en ciertas zonas es cierto que está dando resultados está dando resultados el tipo de asaltos que se daban por ejemplo qué sé yo en algún momento hubo un asalto en alrededor de la catedral ya no se dan estos asaltos alrededor de la catedral sabemos que hay zonas todavía bastante bastante rojas pero no son las zonas turísticas y esperamos que haya esta recuperación de hecho ya en el en el del 24 de mayo ya vimos que fue la curva iba ascendiendo porque la curva cayó pero ya va hay un ligero repunte lo que parece indicar que habrá gente que saldrá a disfrutar de la ciudad porque no es solamente el turista extranjero que viene sino también el turista nacional y también el turista local es decir el que no es turista sino el visitante el guayaquileño que sale a disfrutar de su ciudad durante su fiesta hay bastante seguridad implementada tanto por esta unión que se ha formado entre el ministerio del interior segura tenemos agentes por todas partes más seguridades privadas especialmente en los establecimientos privados que permite que las familias salgan a disfrutar con lo que esperamos poder tener un buen feriado recordemos que es un feriado local eso sí así es bueno esperemos que los índices de inseguridad disminuyan en la perla del pacífico muchas gracias por la entrevista y por su tiempo licenciada Fanny Condo muchas gracias a ustedes una linda semana y un excelente feriado guayaquileño a ustedes a ustedes